¡Hey muy bien! Aquí está Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Modern Warfare, estamos con el último vídeo de hoy Vamos a jugar multijugador y en este caso os traigo la escopeta Origin que pues me han regalado un modelo muy chulo Que es como con un Oni y tal y está muy muy guapo, esto es lote gratis de la tienda Para la gente que tiene dudas de los lotes gratis de la tienda son aleatorios, es decir, a mi por ejemplo en navidades me regalaron una MP5 Que a lo mejor os la he regalado a vosotros ayer o todavía no, igual dentro de una semana o dentro de un mes os la regalan Es aleatorio, vale, hay como diferentes contenidos gratis y los van poniendo poco a poco para la gente Entonces yo como llevo jugando desde el inicio pues me van dando lotes que... es que tengo todo, creo que ya no me regalan nada Hasta el siguiente parche que metan, que bueno por cierto mañana va a haber parche importante, lo trataremos en el canal Pero de momento está confirmado que va a venir un camuflaje nuevo superior al damasco y también se va a poder combinar accesorios de diferentes modelos ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo a esta escopeta yo le quiero poner el cañón de otra Origin diferente, en plan por conservar el camuflaje del Oni Pues puedo hacerlo, en plan por ejemplo puedo mezclar esta, pues si vamos al armero pues tengo varias escopetas Origin, ¿no? Puedo ponerle el cargador por ejemplo de esta que es de color caca, ¿no? Puedo poner este cargador o este cañón que es en plan azulito, ¿me entendéis? ¿no? Entonces se puede hacer combos de diferentes modelos, esto con todas, con que sea en el mismo arma ya vale Entonces como os digo esta es gratis, no es de tienda, bueno es de tienda realmente pero sale totalmente gratis De vez en cuando entras al juego porque se iría dando cositas gratis Y de momento es el único arma gratis del juego de tienda junto con la MP5 que ya os enseñé en navidades Así que bueno pues me he hecho esta clase y le he quitado la culata que en el gameplay no se ve Y la verdad es que jugar a hacer rachas con la escopeta es muy difícil He probado jugar en mapas pequeños con esta escopeta y la verdad es que me he estado todo el rato campeando Así que paso de jugar porque no me podía ni mover casi por el mapa y eso que es pequeño Y me he ido a guerra terrestre que bueno, el primer gameplay ha sido cortito pero intenso Y luego pues el segundo no ha estado nada mal la verdad He intentado maximizar las bajas con la escopeta en vez de con otro arma y no me ha ido del todo mal Y eso espero que lo valoréis porque jugar solo a escopeta, hacer rachas no es del todo fácil Hay que saber moverse y tal, además esta escopeta para mi no es ni la mejor del juego ni mucho menos Pero bueno, así que nada gente espero que os mole Así que venga me pillo el camión como si fuese esto Warzone Vamos a atropellar a este, no quiere venir pues nada pues haber estudiado Mira que le he intentado atropellar como para que se subiese pero que va Vamos a meternos en B, de hecho voy a intentar meterme en B pero en la casa esta de aquí Mi objetivo es matar a un señor que tenga a mí ese tío allá No, no se fía de mí Mi objetivo es matar a un señor que... voy a meter a aparcar aquí Así entro del tirón, soy un mago eh No, si ya lo sé, hay 80.000 tanques aquí Vale, voy a pillar el arma de este tío Pongo la Betty Y ya tenemos un setup decente No es que sea el arma favorita mía pero bueno Por ejemplo allá había gente, es un tanque vale No vamos a pelearnos, acaban de romper mi Betty No, he escuchado una explosión y ya tengo miedo A ver ese Estamos bastante bien colocados Mira, a este le podría haber matado con la escopeta pero bueno Gameplay de ligera al final eh Como me he metido aquí y quiero conseguir la raza rápido No pero, entra coño Vale, seguramente subirán a por mí Voy a interpretar este tanque vale, con el misil A ver si puedo Porque están un poco pesados Uno está en mi casa ¿Ese tanque es nuestro? Si, al final no le he petado nada Vale, voy a sacar la escopeta porque en mi casa hay dos Hay gente ahí abajo Me he petado la mina Estoy intentando, quiero hacer una jugada Hostia, justo También soy un desgraciado eh Justo me he movido tío Quiero intentar hacer esto otra vez Voy por aquí abajo Me meto por aquí Han petado mi camión Y les voy por la espalda ¿Sabéis? Pero no hay nadie ¿No? Hostia ¿Por qué tengo tan mal timing? Lo bueno es que no me ha visto ¿Sabes? Soy un desgraciado con los timings eh O sea, justo estoy mirando una cosa, me giro y pum Todavía tengo 116 balas O sea que Será lenta esta arma Pero balas tiene Es un aliado ¿No? Ah mira, ahí corretean Esta ligera la odio Pero tampoco es que sea mala ¿Sabéis? Vale Eh... ¿Devcon? Hombre pues La verdad es que no me desagrada la idea Voy a ir corriendo para allá entonces ¿Me mata nadie? Hay gente por ahí por el monte Me van a llamar y me van a destrozar Vale pues Vamos a intentar hacer el devcon Venga va, o sea Esto es lo más rápido del mundo He matado mitad con ligera Mitad con escopeta Digamos ¿No? Y esto es un devcon Pero muy grande además Creo que he hecho bastante buen tapón ahí Con la ligera y con la escopeta Mira como disparan al del coche A ver a mí no eh Y moríos Que estoy disparando Oye ¿Por qué no se muere nadie aquí? No sé, no mato a nadie Son inmortales Ese es mi harrier No, no lo voy a romper Intentaré que no al menos Devcon Pues creo que es el devcon Más rápido de mi vida Porque no entiendo las cosas O sea Es el devcon Más rápido de mi vida Os lo juro tío Ese no se muere Pero ¿Por qué la gente no se muere? Vamos misilanda Antes de que caiga la nuclear No puedo No, no, no No mato a nadie No sé, no sé qué pasa No sé qué pasa esta partida Ha sido Pillar la escopeta Matar un poco Cogerla ligera Matar un poco Tapón Rachas Pum Devcon El más rápido que yo he visto en la vida Increíble Bueno Habrá que jugar otro zo de partida No, no vamos a dejar así el vídeo A ver si puedo pillar D Porque acabo de entrar Y esto no me parece correcto Vale, ese creo que me ha visto Este seguro Y me meto un D Derecha Bueno, voy a intentar pillar esto yo solo Creo que estoy mal colocado con la escopeta Vale, he visto a ese Recargo de nuevo Me viene otro Por derecha Por ahí Hola, compi Cuidado Vale, hace daño Esto hace pupa con la escopeta Vale, perfecto Han tirado la piña desde aquí A ver si por aquí me puedo colar Sin que me vea nadie Esto con la escopeta A moverme Ya sabéis que es un poquito complicado Porque hay bajas Que no puedo hacer directamente No llega la escopeta No es como un fusil Que pues puedo disparar Donde sea Y controlar el retroceso A ver, por aquí hay disparos Pero con silenciado Helicóptero He visto uno Dejando de su base Vale, lo he matado Tiene buen alcance la Renetti No es lo oportuno Pero le he matado Me habían tirado una cosa desde aquí No hay nadie O sea, voy a intentar ir a C C es donde está toda la acción Ahora mismo Voy a pillar balas por si acaso ¿Puedo salir por aquí? Hostia Las balas de daño Tela, eh ¿Qué haces, compañero? ¿A quién disparas? Vale, están todos en C Eso me queda claro ¿Cuál es la mejor opción Para subir a C? ¿Cruzar el siguiente edificio Y tal? Pues igual sí Vale No tengo lo de ver las minas Tengo que tener cuidado Por si llevan minas o algo Este es el que he matado yo, creo Los pasos de este me refiero Vale, vamos a tirar el misil Eh, arriba sé que tengo bastante gente En principio debería, vamos ¿Hay gente aquí arriba? ¿Puedo matar a estos? Me apetece Pues había tres Uno no lo veía Hostia, tengo un montón de gente fuera, chavales Voy a tirarlo en A Tengo más gente por aquí Voy a esperarme un momento Ahí está Voy a esperar a que caiga el Harrier Y me aseguro el helicóptero Eh, abajo Voy, te ayudo Ayudo a mi... Hostia, esa piña mal tirada casi me mata ¿Sabes? Era suya, la ha tirado rebotada mal, tío Y casi me mata Soy un buen compañero Ahora he rebeído un señor con escope... Bueno, con magno Ah Te lo dejo tocado Más no puedo hacer Voy por aquí Vale, esa gente hay que intentar matarlos Buah, es que hay una de gente aquí Chavales, que flipáis O sea, si puedo subir a por esta gente Los reviento Aunque tengo pocas balas En plan de cargador Pero bueno Buah Me han disparado los dos Y al de atrás no llegaba con la escopeta así Es lo que tiene, señores Voy a pillar esto, ¿vale? Como os digo Supongo que la mayoría me vendrán por aquí Así que voy a esperarme por aquí Esto es lo bueno de la escopeta Que puedo hacer muchos objetivos, ¿sabéis? Me meto dentro de la bandera y ya está Y fiesta Creo que han disparado desde allí Pero igualmente voy a quedarme aquí Vale Voy a esconderme No exactamente la bandera Por si entran y me buscan Sino que me voy a poner aquí Vale, uno venía, espérate Just iba a tirar la racha Pero he escuchado Que mataban a un compañero Y ya está Vale Vamos a pasar aquí un poquito la escoba En principio Vamos ganando si mantenemos esto Creo, ¿no? No sé cómo está el panorama Es que hay mucha gente en nuestra base Piliándonos spawn Los cabrones Ese, por ejemplo, muere Ahí, por ejemplo, hay uno Aquí hay otro Que he visto yo Aquí un helicóptero Me están disparando el helicóptero ellos Esta es nuestra base Fijaos, están ellos todo el rato Matándonos en nuestra base O sea, a mí no Pero a mis compañeros sí Vale, muertos esos dos Habría que intentar pillar eso Wilson enemigo Yo no puedo hacer nada contra eso, amigos Este que está aquí te he visto Ese está muerto también Los misiles son muy útiles, eh Mira, bien desde ahora Mierda, la he tirado para el otro lado Tiré para el lado que no era Esto también muerto Vale, tengo gente encima No me están Tengo fantasma Pero me van a entrar por aquí O sea, tengo que defender D Tengo que hacer un poco la rata Me van a matar posiblemente Pero son muchos Cerrar las puertas Que entra frío Y voy a defender D como un champion Mira, ahí ya entra uno Estaba con duales, creo ese Vale, he visto ese No os rayéis ¿Qué? ¿Me ha matado? ¿Con un carabina? Bueno, si tú dices Quedarme entre las tetas Es cabeza Te lo admito O sea, le ha marcado cabeza Y he saltado, ¿sabes? Y me ha dado en el pechito Pero bueno, yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Si el juego dice que sí Pues será No vamos a ponerle aquí pegas A ver, tú no huyas Eso es un Wilson, ¿no? No me ha visto Así que Ahora no me das en la cabeza ¿No? Que estoy quieto Claro, claro Espérate que por aquí Va a entrar alguien No sé si voy a encararle O... No, va por arriba Vamos a poner la bala de daño Otra vez Recarga Que son muy pocas, tío Solo tiene ocho balas de cargador, ¿sabes? Voy a gastar solo esa Y recargo Porque sé que lo mato de uno Si apunto esa distancia Con las balas de daño Voy a intercruzar A la siguiente casa Que había gente En plan aliados Pero hay que intentar Pillar la de D Ya lo han visto, ¿no? Hay aliados aquí Pero van a venir enemigos Por aquí ¿Entramos o qué? Qué susto me has dado ¿De dónde vienes tú? Hay que pillar algo Yo iría... Vale, por ahí no Yo iría a D, iba a decir Pero vamos a intentar salir por aquí Aunque en B también hay gente, tío Voy a ir a B Me pilla más cerca, creo Tengo gente arriba Uh, gracias Eran compañeros que estaban arriba Casi me joden, ¿sabes? A esa distancia no hago nada A mi derecha, creo Este Otro más arriba Equipo, please Me escapo No, tío Es que de una bala no le mato a ese Por aquí A este sí que lo mato de una A esa distancia lo matas de una Lo destrozas Bueno, seguimos teniendo un tío arriba Que no sé si está en este piso O en el siguiente Está arriba del todo Bueno, bastante que hemos enlazado Una racha antes ¿Hay un tío ahí detrás del escudo? No sé, yo voy a tirar el... Al final creo que Remontar esto va a ser muy complicado A ver, es que ya os digo Que con este arma no puedo hacer Lo que hago con otras En plan de tanta libertad Este lo vamos a matar por ratilla Bueno, eran dos Mira No me cuenta para la racha Pero solo por quitarme de medio Las ratillas Vale, van a entrar en D En B seguramente Por aquí abajo Voy a cubrir yo Está entrando por aquí ahora Va por arriba, vale Entro Lo mata mi compi Perfecto Arriba están ellos, eh Aquí hay gente En el siguiente cuartito ¿Dónde están? ¿Han bajado? ¿Se han ido? Voy a D Seguramos alfa Hombre, si pillamos muchas banderas de golpe En plan con cuatro Sí que ganamos la partida Sería bastante épico, la verdad Creo que la mayoría de ellos Van a ir a D Así que Voy a ir a D yo Están por todos lados del Maba Pero la que tienen más fácil Normalmente es la de D Porque están al lado de E Así que Vamos a esta Creo que he visto uno por los trenes Voy a dar al compañero Está por aquí Raya E Me meto otra vez en la bandera Que vienen, eh Vienen, vienen Haciendo por aquí Un poquito el travieso Defendiendo la bandera Oye, que soy de los tuyos Ah, vale, le matas tú Iba a sumar yo con la pistolilla ¿Perdemos alfa? No, no, eh No, alfa no, eh Ganar esto va a ser jodido Como os digo Pero se puede ganar Vamos a cerrar esta Voy a meter a pusearles Tía Cojones Lo sé, lo sé Hay que pusear, eh Aunque sea un poquito Vale, la han matado Me he tirado la jeringuilla Por si acaso No me fiaba Me han stuneado No pasa nada Me meto aquí abajo Eh, hemos perdido a Igualmente con esto ganamos Creo Si no nos quitan otra Ganamos Muy buena remontada al final, eh No ha habido más racha Pero yo descendiendo aquí De Mira, están en de Están en de Hay que ir, hay que ir Rápido No sé exactamente dónde estarán Seguramente aquí a la derecha Vale, ahí hay uno Entonces tengo que entrarle por la espalda A ver si no me mata Porque ahí no le llego Bueno, hemos ganado igualmente Menos mal, tío Ha sido muy buena remontada al final Pensaba que íbamos a perder Pero el equipo ha pillado también Un par de banderillas Hemos defendido de ahora al final Creo que a este le mataba Porque se esperaba que le asomase por ahí seguramente Era entrar y reventarle con la escopeta Así que bueno Nunca es fácil jugar con este tipo de escopetas Espero que lo valoréis Porque la verdad es que es una partida bastante buena Me he conseguido hacer una rachilla al principio y tal Y bueno, no ha estado del todo mal Sobre todo con el death con ese inicial Ha estado guay Así que nada, son las fotos que me gusta Favoritos Que viese para más gente Nos vemos Adiós Adiós